Nos enlazamos de inmediato con el periodista Daniel Conjin, quien tiene detalles respecto a la audiencia de revisión de votos que se llevó a cabo esta mañana, realizada específicamente en el municipio de Chinautla. Muy buena tarde, estimado televidente, y es que la Junta Electoral Departamental de Guatemala llevó a cabo la audiencia de revisión en torno a las elecciones realizadas en Chinautla. Sin embargo, hay criterios encontrados entre fiscales de distintos partidos, tomando en cuenta que unos solicitan la revisión de las actas para tener nuevamente el conteo de votos. En otros casos indican que ante una serie de problemas en las actas, número cuatro, es importante que se repitan las elecciones en este municipio. Sin embargo, la Junta Electoral indicó de que por lo menos 33 cajas que ustedes aprecian e imágenes en este momento, pues, han sido o están en manos del Ministerio Público como evidencia, lo cual imposibilita el conteo respectivo. Hasta el momento, la Junta está a la expectativa de que resuelve el Tribunal Supremo Electoral, ya que existieron complicaciones en 12 centros de votación, en donde 151 cajas, pues, se tienen inconvenientes. Sin embargo, otros, en este caso representantes de partidos, pues, solicitan que se haga un conteo, pues, se tiene la mayoría de actas correspondientes para realizar el conteo de votos necesario. Y, por ende, no es conveniente realizar una segunda elección en dicho municipio. Asimismo, se conoció en una audiencia de revisión el municipio de San José del Golfo. Sin embargo, como sabemos, pues, no se realizaron las elecciones en dicho municipio, por lo cual se mostraron 24 cajas que están en poder de dicha Junta. Sin embargo, algunos solicitaron que se cambien todos los materiales o insumos electorales, tomando en cuenta que no se confía en lo que se encuentra dentro de dichas cajas. Otros, pues, solicitan que resuelva lo antes posible el TSE, tomando en cuenta que sugieren de que las elecciones en dicho municipio se realicen antes de la segunda vuelta. Estos son aspectos que se conocieron en las dos audiencias de revisión por parte de la Junta Electoral Departamental de Guatemala. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Muchas gracias, Daniel, por la información que nos trasladas. Específicamente hablábamos acerca de esta audiencia de revisión de votos que se realizó la mañana de este viernes. Por supuesto, nosotros recabando la información para que usted la conozca de primera mano.